Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Amazon Prime Video estrena el 1 de abril la segunda temporada de El Internado, Las Cumbres. El reboot de la serie de Antena 3 contará con 8 nuevos capítulos y los fans ya han podido ver el tráiler. Es posible que un asesino en serie sea el responsable de la muerte de una de nuestras alumnas. Alguien que quiere replicar crímenes que ocurrieron en estos valles hace siglos, dice Mara, Natalia Dicenta, en el adelanto. Algunos le llaman el verdugo, otros el ángel oscuro, un demonio que busca sin descanso almas que entregar al averno, se escucha en el clip. Parece que los alumnos de Las Cumbres están en peligro y ya no hay marcha atrás. El mal ha burlado nuestras defensas, y temo que ya sea demasiado tarde, adelanta el tráiler. No aguanto más esta pesadilla, se queja Amaya, Asia Ortega. Tenemos que salir de aquí ya, contesta Paul, Albert Salazar. En el clip también aparece brevemente Clara Gale, actriz de A Través de Mi Ventana que encarnará a Eva. Joel Bosqued, Alberto Amarilla, Nina Eljamani, Claudia Riera, Paula del Río, Daniel Arias, Daniela Rubio, Lucas Velasco o Pachi Santamaría, entre otros, completan el elenco. Asier Andueza y Laura Belloso son los creadores de la producción. Laura Belloso, Asier Andueza y Sara Belloso han escrito el guión junto con Jesús Mesas y Eva Mir, que se han incorporado al equipo en la segunda temporada. Denis Rovira y Miquel Rueda dirigen los nuevos capítulos de El Internado, Las Cumbres, que tratarán las consecuencias del fallecimiento de un alumno. Spoilers a continuación. Tras el motín provocado por la muerte de Elías, la disciplina dentro del centro será aún mayor. A esto se le suma el asesinato de Rita, cuyas semejanzas con crímenes previos hacen pensar que un asesino en serie está rondando las inmediaciones del colegio, por lo que todos podrían estar en peligro. Además, mientras Amaya, Paul, Paz, Eric y Julio intentan destapar a las personas que pretenden experimentar con alumnos, Inés empieza a recordar algunos hechos de su pasado, reza la sinopsis. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.